Este sábado 5 de marzo, organizaciones juveniles y seccionales de Apisaco organizaron la exposición de emprendedores en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional con la finalidad de promover la producción estatal. Andrea Palma Meneses, Secretaria de Mujeres Jóvenes del Estado, explicó que en esta ocasión participaron 23 emprendedores con diversos productos. La finalidad de este evento es dar a conocer todos los productores y artesanos que están en el estado de Tlaxcala. Este es el primer evento que quisimos organizar, pero tenemos el proyecto a largo futuro para empezar a invitar y que se incorporen más dentro del estado. Todos son independientes y cada uno son emprendedores, están empezando su negocio y también quisimos traerles un coaching empresarial que les ayude para que tengan una mejor visión. Los productos expuestos son elaborados a mano, hay pulseras, gorros, ropa, alimentos como nopales y aguacate y algunos artículos naturistas. Marco Antonio Pondetobón, Secretario General de Juventud Territorial de Apisaco, resaltó la importancia de estas actividades. Yo creo que la importancia de los jóvenes es muy importante porque ahora sí que somos el presente de la sociedad, mucha gente dice que somos el futuro, yo creo que ya somos el presente y aquí se ve, por ejemplo, hay tres o cuatro sesiones de jóvenes que se reunieron hoy y que han aportado, bueno, desde venir a colgar las lonas, convocar gente, pues ahora sí que la convocatoria de los jóvenes se hace presente en este tipo de eventos. Los jóvenes señalan que este es uno de los varios eventos que se realizarán en este año. Durante la exposición se presentaron actividades artísticas. Leonel López, Sistema de Noticias.